¡Nosotros vamos a mandar a la iglesia! ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Angie y a Alex por darnos un espacio en su corazón. Por su hospitalidad y a todos por estar aquí porque es miércoles y ya sabemos que es muy difícil cotorrear, parchar miércoles. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.